Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 banda arriba porque tú te ves bien. Tatura, mamá, tí está difícil de vivir. Tura, mira cómo brilla en tu sierta. Tura, y bueno, dímelo con mi piel. Tura, yo te doy un 20 de 10. Estatura, dura, 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 dura. Tú eres la máquina, la máquina de baile. Si no tienes nadie verde pa' mi brazo counts. Te parece que se sienten en el aire. En poco, argentina, tú me tela, Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Vá mucha mujer, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito, de hecho, ve que estás hermosa. Te arresté mi cama y te pongo la esposa. Tienes el TOC, TOC, TOC. Viene en el material, edición especial. ¿Quién tiene el toque, el toque, el toque? Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Está dura más arriba, pa' que tú te ves bien. Está dura, mamatita, te fuiste de mi fe. Está dura, mira cómo brilla tu pierda. Dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que está dura? Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. A la ruta como un cuerpo de ram, pam, pam. Mi mente me guiñeando en un plan, plan. Me deje en esa curva, le doy pam, pam. Cuando tú resetándose, tapa tu mente. Y en mi como fuerte de ram, pam, pam. Mi mente me guiñando en un plan, plan, plan. Me deje en esa curva, le doy pam, pam. Y esa retumba, la otra palabra. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saluda para la nena, que va a salirse a la calle. Como tú me llamas, ve dónde tú eres. Dame el número para estar contigo antes de estar. ¿Quién es el toque, el toque, el toque? Me parece una estrella formando el poder. Tienes el toque, el toque, el toque. Se cae el de sin ver cuando subes una foto. Yo la vi. Pero sí. Y si esa mujer fuera mala a mí. Mami es el toque. Perdóname, te lo quería que decir. Tatura, tura, 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 tura. Queda, tura, manda arriba porque tú te ves bien. Tatura, mamatita, te fuiste de libertad. Tura, mira cómo brilla tu tiertatura. Dime, no dímelo, pon a querer. Tatura, yo te doy un 20 de dieta. Tura, tura, tura. T våra, no chỗ, tura, 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 tura. T treberries. ¡Suscríbete al canal!